Vamos a hablar en la parte del duelo con cuchillo, porque de la otra de mano vacía pues he hablado mucho y sobre todo del sentimiento de la mano vacía. Vamos a hablar ahora sobre los duelos, porque cada vez se están dando más este tipo de trabajo, de duelo y también ciertas competiciones de cuchillo. Y con esto soy muy crítico, no quiero decir que no se hagan los duelos de cuchillo, pero sí soy muy crítico. ¿Por qué? De momento un duelo de cuchillo es una cosa bastante rara, pero sobre todo en la concepción de lo que es el duelo de cuchillo y el sentimiento. Y cuando hablo de sentimiento, esto es una de las primeras cosas que todo practicante de artes marciales y de armas, obviamente, debería de tener siempre en lo más alto, junto con la técnica que hagas y con la práctica. Pero en esto sí que soy muy crítico, porque mira, depende del enfrentamiento en el que estés, pues tienes un sentimiento u otro, obviamente. Por ejemplo, cuando haces mano vacía, pues tienes el sentimiento de que vas a recibir golpes, te van a doler y demás. Pero dentro de las armas, el feeling se dispara por 10. Cuando tú estás haciendo un sparring con mínimas protecciones, con palos, tú tienes el sentimiento y la adrenalina de que me puedo romper algo, es que me puede doler, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, dentro del caso de la esgrima histórica o los que hacen con armas de acero, tú aunque lleves un salequillo y un casco y tal, el sentimiento del acero, aunque no sea 100% real, como siempre, está ahí. Porque aunque vayas protegido, una punta te hace un cardenal y un tajo o un revés bien dado en la oreja, vamos, a mí me ha llegado a veces a tener hasta la oreja mora de varios tajos con el sable o con la ropera. Incluso con la mano y media no te digo nada. Entonces, ese sentimiento lo tienes, de que no te toque un sentimiento más aproximado al combate. Pero dentro de los duelos de cuchillo, yo lo veo más y todo lo que estoy viendo en internet, salvo algunos, lo veo más como un intercambio de habilidad y velocidad, cosa que no tiene nada que ver con el sentimiento. Me decía, por ejemplo, un amigo mío, que desde aquí le mando un saludo, es combatiente de las Malvinas, que fue una de las últimas guerras a trincheras y, además, muchas de ellas a cuchillo, dice que el sentimiento de muerte cuando estás en un enfrentamiento de cuchillo es indescriptible. Y eso, eso, por ejemplo, es muy difícil reproducirlo incluso en competiciones, aunque tengas estrés, aunque tengas adrenalina. Es muy difícil porque tienes cuchillos que realmente no hacen ningún daño. Simplemente es a ver si te toco, a ver si me toca, etc. ¿Qué diferencia hay entre trabajar con una simulación de cuchillo, de plástico, de madera dura, de lo que quieras, con esto que te voy a mostrar? Con esto, como dice otro de mis profes, como llevar una banana. ¿Qué más da? Lo puedes hacer con cualquier cosa. Obviamente, no vas a querer que te toque, etc. Pero esa adrenalina y ese estrés, por experiencias que sí lo han sufrido, la habilidad y la velocidad, una vez que te sucede un enfrentamiento real, se reduce. Ya la psicomotricidad fina, incluso para los que están acostumbrados al tiro, desaparece. Fíjate a nivel de cuchillo que prácticamente siente la respiración ahí del otro, cuerpo a cuerpo. No hay que hacerlo. Para mí, por ejemplo, una de las maneras perfectas para hacer y sentir eso, ¿vale? Pero claro, hay que estar dispuesto. Es como vi una vez, no sé dónde, lo he visto en dos o tres vídeos. No sé si una vez fue en Argentina, o en Chile, no sé, uno de ellos que trabajan con eso. Y luego en una parte de Europa. Es un palo, por ejemplo, con nada, medio centímetro de hoja. Porque en realidad los duelos, todo lo que hacemos duelos en los gimnasios, que no es combate, combate verdadero, porque no tiene nada que ver, porque es más un desarrollo de habilidades, por eso el spartan y demás, eran enfrentamientos a primera sangre. Entonces, con ese tipo de cuchillo, en el toque a primera sangre, ya tendrás cuidado de que no te toquen ni que te den dos o tres veces. Para mí, eso sería la realidad de entrenar de verdad cuchillo. De verdad, de verdad, de entrenar cuchillo. Puedes ponerte, por ejemplo, un casco de grima y el resto eso, un palo y media uña de cuchilla, que sabes que te hacen así, te han cortado. O te pinchan y no penetra más de medio centímetro, menos todavía. O sea, lo justo. Ahí sí que sientes el feeling de que esto me puede cortar, porque es como casi navaja de afeitar. ¿Vale? ¿Que se pueden hacer los duelos? Obviamente, pero no pensar que estás entrenando una realidad. Porque la mayor realidad que hay en los enfrentamientos es el sentimiento que se tiene de combate. Hace poco, pues, junto con otro policía que tenemos dentro de lo que es la organización y demás, le decía a este hombre, digo, le pregunté, le pregunté, dije, ¿qué es lo que más destacarías tú a la hora de un enfrentamiento a cuchillo o cuerpo a cuerpo cuando ya estás muy cerca del enemigo? Dice, y me dijo, no es la habilidad, no es la velocidad, no son las técnicas, sino el que mejor esté preparado mentalmente. El que mejor esté preparado mentalmente para soportar el estrés y esa espera de enfrentamiento. Y esto era lo que os quería decir sobre los duelos de cuchillo, que hay que hacerlos, obviamente, pero lo mismo da tener un palo de madera que llevar esto en la mano. Palo de madera, como puedo decir, de goma, etcétera, para poder apuñalar fuerte, obviamente. Pero cuando hay un duelo y realmente las hojas son de verdad, no hay intercambios como los que vemos en los duelos. No hay intercambios. O sea, el mínimo error es fatídico. Es fatídico. Demasiados intercambios en los duelos, demasiado poco sentimiento de que te juegas el pellejo con ello. Y con esto que os quería dejar, tener en cuenta sobre todo el factor psicológico de todo, de todo. Y espero que de una vez por todas esto también nos ayude a la hora de entrenar. Porque si no, como siempre digo en los vídeos anteriores, las teorías estas nos llevan a la imaginación que nos lleva a la fantasía. Y empezamos a crear películas de superhombres dentro de nuestra cabeza. Bueno, recuerda, tenemos un canal dentro de Telegram Público, donde publicamos cosas prácticamente a diario. Recuerda suscribirte al canal, a todas las redes sociales y recuerda siempre que sin combate no hay sistema ni estilo que se mantenga vivo. Hasta luego.